Cada 2.000 personas salieron ayer a las calles de Alicante este del país para mostrar su solidaridad y apoyo al pueblo palestino que está sufriendo los ataques indiscriminados por parte de las fuerzas zonistas. Los manifestantes denunciaron el genocidio que está sufriendo el pueblo de Gaza ante los ojos del mundo, lamentando que la entidad zonista se beneficie de tanta impunidad. Es evidente que se está cometiendo un genocidio, no es una guerra, es un genocidio, y es el genocidio que en nombre y en representación de todo el imperialismo están haciendo los asesinos zonistas. Hoy en día se está librando una guerra no solo contra Palestina, no solo contra el mundo árabe, sino contra toda la humanidad. El imperialismo y a su cabeza los zonistas están lanzando una guerra contra toda la humanidad y todos los pueblos del mundo. Tenemos que ser solidarios y levantarnos en contra de esta situación que es insoportable. La movilización es el camino y nuestra responsabilidad aquí en España es exigirle al gobierno de España que de inmediato rompa relaciones con la entidad zonista. No puede haber ningún tipo de relación diplomática.